La falta de regularización en el costo de la tortilla en Tisimín está generando serios problemas entre los molineros integrantes de la Unión Industrial de la Masa y la tortilla de Tisimín AC y el señor Gregorio Sandomal Araujo, síndico municipal de la mencionada localidad. Según los molineros, los incrementos en el precio de los combustibles y los aumentos a las tarifas eléctricas han obligado al gremio a reajustar el precio del kilo de la tortilla, el cual ya se ubica en los 13 pesos. Sin embargo, Sandomal Araujo no acata este acuerdo por no estar afiliado a la unión que representa el 99% de los molineros de la zona. Piden que don Gregorio respete el acuerdo y así poder tener una competencia leal entre los comerciantes. Los afectados manifestaron que Sandomal Araujo no se ve afectado con el aumento en el costo de los combustibles ya que goza de un ingreso seguro como funcionario y posee tres giros comerciales. Bueno, pues lo que queremos nosotros es que en todos los establecimientos llamados tortillerías y también lo que son sucursales, pues puedan vender a un precio en el cual nosotros se está sugeriendo. Entonces, lo que nosotros queremos es que en todos los sucursales, las tiendas, se venda a 13 pesos el kilogramo de tortilla y en las tortillerías están de 14 a 15 pesos, que es el precio oficial que se está dando, lo que está manejando la unión de industriales de la masa y la tortilla. Entonces, de igual manera pues tenemos una inconformidad acerca de pues de algunos, de algún compañero en la cual ellos están dando muy barato su producto, la cual pues legalmente no sabemos cómo harán su materia prima, cuando realmente pues la materia prima que nosotros consumimos es bastante cara. Entonces, lo que nosotros queremos es que todos nosotros vendamos a un... Así nosotros que dependemos o que vivimos de ese trabajo, pues es poco lo que nosotros estamos ganando realmente. Ya pues creo que él cuenta con un jugoso sueldo y en la cual pues no vive de eso. Entonces, por eso pues de igual manera pues creo que él puede dar más barato su tortilla, su producto, cuando realmente pues también ha estado afectando a varios compañeros. Dos tortillerías cerca de allá pues han cerrado a causa de eso, del precio. El gremio tortillero espera que pronto se tenga una solución a este problema y no seguir generando conflictos entre comerciantes. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivisión.